Hola, buenas chicos Os doy la bienvenida a otro video de Yo me hice la cirugía bypass gástrica Y voy a hablar hoy del segundo mes Ya estuvimos esta semana pasada Esta semana que paso Osea esta, el miércoles para ser exacto Y luego, con los cirujanos y con los endocrinos Y me dijeron que estaba todo muy bien Los anales salieron perfectos No hay nada por lo que preocuparse Ni triglicéridos, ni azúcar alto, ni colesterol Nada, muy bien, salieron todos muy bien Les gusto muchísimo que bajara 20 kilos Porque normalmente se baja entre 12 y 15 Y yo baja 20 Les gusto también mucho que Al no poder tomar la proteína Que pudiera tomar el huevo batido Con el caldo Que puedes tomar huevo Es más, el huevo te Es una cosa que es bueno para tomar Por culpa de que te ayuda a lo que es La elasticidad de la piel y eso Es bueno para ese tipo de cosas Y bueno y me dieron ya la comida del segundo mes Este segundo mes La dieta es semisólida O purés Entonces bueno pues os voy a decir Más o menos lo que me han dicho Para no alargar mucho el video Y después ya veremos lo que hacemos Pues mira Os voy a leer tal cual Las indicaciones de los endocrinos Que me han mandado el otro día Dieta semisólida o purés Normas generales Comidas frecuentes Entre 6 y 7 comidas al día Poco abundantes, eso sí Masticar bien Masticar bien la comida Con la boca cerrada Y despacio Entre 30 y 45 minutos Por comida Descansar entre bocado Y bocado Eso me está costando un poco aprenderlo Lo intento pero es que Ya es poca comida que estamos Y no es por el ansia viva Que tienes ahí para comer comer Porque yo no tengo ansia viva de comer comer Pero basta que tengas comida en la boca Porque quieres tragártela Después claro eso te hace daño después Pero bueno De 30 a 45 minutos te mandan La comida Evitar los alimentos irritantes Salsas, ácidas, tomate Y especias Eso, listo Te recomiendan también no tumbarte Después de cada comida No tumbarse después de comer Beber frecuentemente Líquidos acalóricos No durante las comidas Y te dicen Que es bueno beberlo Media hora antes O una hora después Para mi es un coñazo Yo era un O soy una persona Que le gusta beber agua Cuando come Antes Durante Y después Vale Y esto Me está dando bastante por saco Porque no puedes comer Y beber al mismo tiempo Mucho por saco me está dando Ponen Ponen Letras grandotes No fumar Gracias a Dios Llevamos Desde el día 4 Del mes pasado Sin fumar Que es una buena noticia Vale Aquí lo pone Porque Yo creo que si Me pusieran No fumar Y estuviera fumando Me voy a estar dando por saco también Pero Como yo me quito de fumar Ya no me da tanto por saco Y después te pone aquí una lista De alimentos permitidos Donde pone Lácteos Leche descremada Yogur Queso fresco Y en letras bien grandes Leche condensada No Patatas Cereales En puré Sémola O hervido Arroz y trigo Entre paréntesis Pan blanco Galletas maría Y también te dan Carnes Pescados Y huevos Eso es para comer Estos alimentos son fuente de proteínas Y te tienes que asegurar La cantidad suficiente de proteína La carne Inicialmente en pequeñas cantidades Muy bien triturada Como las albóndigas O las hamburguesas Mejor en carne blanca O sea Calbóndigas y hamburguesas Las podrías comer Y si son de pollo Conejo O pavo Cosas así Mejor que mejor Mejor que mejor El pescado blanco A la plancha O hervido Con aceite El limón y el vinagre Dicen que no es muy recomendable Que no lo tomes Huevos Pasados por agua O en tortilla Lo de la proteína Lo de la proteína Me lo han recalcado muy bien Que tengo que tomarme proteína Si o si O sea bien con el sobre O sea bien con la comida Pero que tengo que tomar la proteína Que es más importante Comer la proteína Que los demás alimentos Me han puesto Me han puesto No fritos Y frutas Y verduras Me han puesto aquí Papillas Zumos endulcorados Con sal que harina O cocinadas Hervidas al horno O asadas Eso sería para las frutas Y para las verduras Y nos han dado También En la segunda nota Una notita Que es para el tercer mes Que es a partir del tercer mes Que es dieta blanda El paciente puede empezar a comer Prácticamente de todo Aunque en poca cantidad Deberá evitar las comidas Muy condimentadas Y elaboradas Hasta tenerse alimentos Altamente calóricos Como helados Dulces Y cosas así Pues es una carallada Porque los helados entran De verano De muerte Que eso no tiene ni espinas Ni huesos Ni hostias Eso tragas todo para dentro Y listo Pues Solo deciros Que quedaron muy contentos Con el resultado De la operación Con el resultado De como voy adelgazando Esta semana No he adelgazado nada Porque he empezado A comer un poquito Y Andar anduve Tres días Estuve agudillado Y bueno Mi meta sería este mes Bajar 15 kilos Esa sería mi meta Vale A ver si puedo conseguir Esa meta Si no La recomendable sería Entre 8 y 10 12 kilos No se que mas deciros Hasta el segundo mes Salvo que voy a poner Unas comidas En mi canal Para el que le interese De Como voy a ir Haciendo la comida Para mi Y de paso Si os sirve Algún consejillo Para la gente Que esta en mi mismo caso O que se acaba de operar O bueno El de mañana Si quiero operar O si os sirve Alguna de las recetas Que yo puedo usar En mi canal Pues Voy a poner Unas que son Para gente Que puede comer de todo Y otras Que gente Que no puede comer de todo Pues nada mas Si os ha gustado Por favor Dale la pestañita Para arriba Y si no os ha gustado También me gustaría Que le deis Para abajo Si no estáis suscritos Suscribiros Y si no hacéis Nada de nada De lo que habéis Escuchado ahora Por lo menos Compartidlo Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en nuestro canal Venga Hasta luego